Señoras y señores asambleístas, buenas tardes. En esta comparecencia a juicio político, no voy a referir algunas de las cuestiones que ya referí en este mismo hemiciclo sobre la conversación telefónica que llevó a este punto, no solamente a la Asamblea Nacional, sino también a la Fiscalía General del Estado. Algunas de las cuestiones que vamos a referir en esta intervención no son tampoco nuevas, no son tampoco cuestiones que no se hayan dicho antes, pero son cuestiones necesarias sobre las que debemos hablar. Y por eso quiero decirlo abiertamente, que vengo a esta Asamblea a cumplir mi obligación como Fiscal General del Estado, pero principalmente vengo a esta Asamblea Nacional a cumplir mi obligación como ciudadano. La intervención estará compuesta, señora Presidenta y señoras y señores asambleístas, estará compuesta de cuatro aspectos. En una primera parte, referiré aquello que es motivo del control político de la Asamblea Nacional, es decir, aquello que tiene que ver con el cumplimiento o el incumplimiento de funciones. En una segunda parte, referiré, señora Presidenta, algunas observaciones y algunos comentarios que tengo respecto de la tramitación de este juicio político. En una tercera parte, analizaré aquello que yo considero es el verdadero motivo por el cual el Fiscal General del Estado comparece ante la Asamblea. Y en un cuarto momento, anunciaré y presentaré la posición que tiene la Fiscalía General del Estado versus el tema o frente al tema de la frontera norte. Señora Presidenta, como lo había dicho hace breves minutos al empezar, no necesariamente todo lo que vamos a decir ahora es nuevo, pero, insisto, es importante que se diga. Y quiero empezar diciendo gracias, porque en esta intervención me voy a dirigir a las y los asambleístas, pero principalmente gracias porque me voy a dirigir a las y los ciudadanos del Ecuador. Eso, eso implica arrancar esta intervención diciendo gracias, porque lejos de convertir a la comparecencia del fiscal en la comparecencia de una persona que se considera víctima, perseguido, etc., etc., lejos de hacer y convertir a esta comparecencia en ese discurso, esta comparecencia tiene que empezar y terminar diciendo gracias. Gracias porque voy por intermedio de ustedes, señoras y señores asambleístas, y por intermedio de los medios de comunicación que están aquí, voy a poder hablarle al país. El filósofo, y voy a empezar en la primera parte respecto del cumplimiento e incumplimiento. Esta cita ya la había hecho en mi comparecencia del 9 de marzo. El escritor y filósofo alemán Peter Slodersic dice, en una obra llamada La Crítica de la Razón Cínica, dice, allí donde los encubrimientos son constitutivos de una cultura, allí donde la vida en sociedad está sometida a una coacción de mentira, en la expresión real de la verdad, aparece un momento agresivo, un desnudamiento que no es bienvenido. Sin embargo, el impulso hacia el desvelamiento es a la larga más fuerte. El pretender llegar a la verdad desnuda es uno de los motivos de la sensibilidad desesperada que quiere rasgar el velo de los convencionalismos, las mentiras, las abstracciones y las discreciones para acceder a la cosa, en este caso, a la verdad. El informe de juicio político, no sé si usted me permite, señora Presidenta, tener un apoyo aquí a mi costado, porque necesito manejar una documentación. No sé si una silla tal vez o una… Sí, muchas gracias. El informe que ha sido íntegramente leído por la señora secretaria y el señor prosecretario de la Asamblea, es un informe que recoge todo aquello que ocurrió en el proceso de juicio político. Pero, más allá del informe, hay una disposición que se encuentra en la Constitución. Muchas gracias. Hay una disposición que se encuentra en la norma constitucional que se refiere al juicio político y que se refiere, en consecuencia, al margen en el cual la Asamblea desarrolla su actividad dentro del control político político, por una parte, pero principalmente dentro de la ejecución material de garantías y de potestades que deben estar sujetas a esa norma. Y dice el artículo 131. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asigna la Constitución y la ley de las ministras o ministros de Estado, la máxima autoridad de la Procuraduría General, etcétera, hasta llegar justamente a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que después de la comparecencia del fiscal y después de la comparecencia del expresidente de la Asamblea Nacional a este pleno, la Asamblea Nacional toma una decisión sobre dos temas distintos, sobre dos cuestiones diferentes. La una, cesar de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional a quien en ese entonces la ejercía y la otra, iniciar un proceso de juicio político. Es decir, en una misma resolución, en una misma resolución se comparte, en una misma resolución, gracias, se comparte y se incluye la suerte jurídica y constitucional de quien iba a ser cesado y la suerte jurídico constitucional de quien debía ser sometido a juicio. Y yo lo dije en la Comisión de Fiscalización. Le mencioné a la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización y a todos los integrantes de la Comisión de Fiscalización en mi comparecencia que se estaba pretendiendo manejar un doble estándar sobre esos hechos y resulta que era un doble estándar porque al Fiscal General del Estado lo llaman a juicio tomando los argumentos del expresidente de la Asamblea y al expresidente de la Asamblea lo cesan de su cargo por el audio. Entonces, que aquí había un doble estándar, que había un doble estándar en el cual el Pleno de la Asamblea primero en una misma resolución, no en resoluciones distintas, en una misma resolución dicta una resolución que en este caso se constituye en la anticipación del criterio de la Asamblea. Y se constituye en la anticipación del criterio de la Asamblea y ya nos vamos a referir a eso, incluso cuando a la propia Comisión de Fiscalización llega uno de los interpelantes a decir, bueno, no uno, los varios señores interpelantes que fueron a la Comisión llegaron a decir aquí hay 103 voluntades que vinieron a votar, que votó el Pleno a la Asamblea. En consecuencia, aquí hay 103 voluntades, aquí ya la mayoría ha escogido y la mayoría ha resuelto que el fiscal tiene que ser cesado, es decir, que hay que bajarse al fiscal. Bien, entonces, como la norma constitucional está por sobre nuestro entendimiento y por sobre todo el principio jurídico o las normas jurídicas que rigen al ordenamiento legal, la norma constitucional dice que al fiscal se le debe procesar políticamente o se le puede procesar políticamente por el incumplimiento de sus funciones. Muy bien, en consecuencia, si la figura negativa es el incumplimiento de funciones, no hay razón para enjuiciar políticamente a la autoridad que cumple funciones. así que mi primer deber en esta primera parte es decirle a ustedes, decirles a ustedes y decirle al país cómo ha cumplido su trabajo el fiscal general del estado y cómo ha cumplido sus funciones el fiscal general del estado porque parecería ser o más bien de la lectura del informe así se desprende que el incumplimiento de funciones se refiere a una rueda de prensa que es lo único probado de eso me voy a referir más adelante es decir parecería ser que el prisma sobre el cual se va a calificar el cumplimiento de funciones del fiscal es la verdad una rueda de prensa como que el fiscal desde el 11 de mayo de 2017 no hubiese hecho absolutamente nada entonces vamos a hablar de qué ha hecho el fiscal y cómo ha cumplido su trabajo el fiscal varios ejes eje de transparencia y lucha contra la corrupción uno el día de mi posesión como fiscal al salir del hemiciclo de la asamblea en el cual aquí presté un juramento al país sobre luchar de forma implacable contra los corruptos aquí en este mismo hemiciclo al salir de este hemiciclo la primera acción que tomó el fiscal general del estado fue crear la unidad de transparencia y lucha en contra de la corrupción que fue la unidad que es la unidad que lleva la mayor parte de lo que nosotros hemos denominado casos emblemáticos es decir casos sobre los cuales se requiere toda la fuerza toda la inteligencia toda la capacidad de una institución para llegar al resultado y hacer justicia creamos también la unidad antilavado de activos más que crear fortalecimos la unidad de lavado de activos y ustedes van a ver señores asambleístas y ustedes van a ver que todo esto está interrelacionado ustedes van a ver que esta no es una rendición de cuentas y que cuando yo hablo del cumplimiento de mis funciones ustedes van a ustedes van a saber y van a darse cuenta de que todo esto está relacionado de que aquí no hay puntada sin hilo de que aquí no hay puntada sin hilo frente a lo que el fiscal debe ser o debe dejar de ser creamos la unidad de investigación de delitos tributarios de aduaneros y creamos además la unidad de lucha en contra de la delincuencia organizada transnacional todo esto en el transcurso desde el 11 de mayo a esta fecha en el ámbito de la transparencia y lucha contra la corrupción aquí tienen que articularse tres ejes el uno es el eje de la misión de la fiscalía como se le ha denominado el eje misional de la fiscalía y entonces resulta que no es lo mismo investigar 330 mil denuncias con cuatro fiscales por cada 100 mil habitantes que investigar esas mismas 330 mil denuncias al año aproximadamente con ocho fiscales por cada 100 mil habitantes no es lo mismo y no resulta lo mismo por cargas de trabajo que hayan 60 peritos y que en realidad se requieran 200 peritos no es una casualidad que en ese proceso de dejar hacer o dejar pasar toda selección termine siendo arbitraria y uno tenga la obligación en el ejercicio del cumplimiento de sus funciones de hacer énfasis en algo y claro hacemos énfasis en fortalecer las capacidades misionales de la fiscalía para investigar los actos de corrupción y entonces hacemos énfasis en que la fiscalía no es un estado aparte en que la fiscalía no es una institución de presupuesto ilimitado en que la fiscalía no es una institución que tiene un cuerpo policial propio en la que que tiene que tenga recursos o un financiamiento propio y entonces es necesario un segundo eje un segundo eje de cómo hacer que la fiscalía pueda cumplir la norma constitucional y articule su trabajo haga su trabajo en conjunto con otras instituciones del estado allí es donde en esa unidad es donde está la fuerza pero esa no es una unidad ni de subordinación ni de cómo decirlo ni de cumplimiento de órdenes esta es una coordinación y con quién coordina la fiscalía la fiscalía coordina por supuesto y en primer lugar con el ministerio del interior que es el ministerio que tiene a su cargo a su mando políticamente a la policía nacional y coordina por supuesto con la policía nacional pero coordina además con el servicio de rentas internas con la unidad de análisis financiero con el servicio nacional de aduanas porque la fiscalía no tiene una capacidad propia instalada autónoma tiene autonomía funcional pero no es un estado aparte y claro hay un tercer eje si se quiere luchar contra la corrupción en serio si lo que se quiere es hacer una lucha en contra de la corrupción que vaya más allá de los discursos y es el eje internacional en el eje internacional donde está la clave y ustedes lo van a ver ahora cuando lleguemos al cuarto capítulo de esta intervención ustedes van a ver señores asambleístas señoras y señores asambleístas ustedes van a ver que sin la cooperación internacional tanto judicial como de información e inteligencia en un mundo globalizado la corrupción el narcoterrorismo el narcotráfico la trata de personas son imposibles de combatir imposibles de combatir y claro en este trabajo si se quiere hacer este trabajo en serio en este trabajo el alinear estos tres ejes el poner a andar estos tres ejes el fortalecer estos tres ejes no es una cosa que se hace de la noche a la mañana porque quiero recordarles señoras y señores asambleístas como también quiero recordarles a los ciudadanos yo llevo en este cargo 11 meses no llevo en este cargo tres cuatro cinco años no llevo en este cargo desde el año 2010 11 o 12 y estoy en este cargo desde el 11 de mayo del 2017 hace 11 meses y bien pero si además de esto no fuera suficiente constituimos lo que se denomina fuerza de tarea constituimos una fuerza de tarea integrada por 17 fiscales que están en distintas unidades investigativas de la fiscalía y que tienen un conocimiento especializado sobre cierto tipo de infracciones establecimos en esta fuerza de tarea le dimos a esta fuerza de tarea un equipo técnico del más alto nivel en áreas sobre las cuales tampoco la fiscalía puede depender de terceros o de externos porque el tercero o el externo el tercero o el externo puede siempre tener un interés que contamine la objetividad de lo que se tiene que hacer entonces empezamos e hicimos y concluimos un proceso de selección para precisamente tener expertos vinculados a la fiscalía en temas sobre los cuales muchas personas pueden decir conocer mucho pero en realidad pocas personas conocen mucho petróleos seguros delitos financieros contratación pública y tal vez contratación pública un ámbito un poco más amplio en donde hay mucha más oferta de servicios y de profesionales pero en los que señale antes es mucho más restringido el mercado ecuatoriano la fórmula en la que la sociedad se desarrolla sobre estas áreas es mucho más restringida pasemos creamos la unidad de investigación de delitos tributarios de aduaneros fundamentalmente en un trabajo coordinado con el servicio de rentas internas y con el servicio nacional de aduanas del ecuador fundamentalmente a través de estos dos organismos y con el aporte y el soporte de la fiscalía general del estado en cuanto tiene que ver a la judicialización muchísima información sobre personas naturales y jurídicas que estaban en cursos en delitos de contrabando o que estaban en cursos incluso en actos de defraudación tributaria y potencialmente lavado de activos mucha de esta información ha servido y sirvió para judicializar estos hechos y claro allí con el trabajo coordinado del servicio de rentas internas y la fiscalía se identificó a una red a una estructura de 64 empresas fantasmas que emitieron facturas falsas a casi 6 mil clientes por casi 600 millones de dólares con un perjuicio posible potencial para el país de casi 200 millones de dólares sólo para que ustedes tengan una relación esto podría ser este perjuicio podría ser muchas veces más grande que el perjuicio causado por la empresa transnacional lo del brech se develó además una trama que involucraba a más de 500 empresas instrumentales dedicadas a esto dedicadas a forjar facturas a forjar gastos a bajar gastos perdón a subir gastos deducibles o a bajar cuotas impositivas ahora además de todo esto además de todo esto nuestro nuestra conclusión más la conclusión más importante sobre una verdadera lucha en contra la corrupción es que esta solo puede darse si el ecuador mira hacia afuera porque la gran mayoría de los capitales la gran mayoría de las propiedades la gran mayoría de las casas de lujo están en países no están en ecuador están en países de distintas regiones están en países de norte américa están en países del caribe están en países europeos entonces si el ecuador no mira hacia afuera y el ecuador no actúa de una manera decidida en mirar hacia afuera la lucha en contra de la corrupción va a constituirse en un discurso por eso firmamos por eso hemos mantenido reuniones bilaterales y multilaterales con fiscales generales de muchos países y firmamos también un convenio con un instituto suizo para el rastreo y recuperación de activos avancemos en el eje de las personas desaparecidas creamos a nivel nacional diez fiscalías especializadas adicionales en personas desaparecidas nosotros entendemos entendemos el sufrimiento el dolor de la familia de una persona que se encuentra desaparecida debe ser con toda seguridad una uno de los martirios humanos sentimentales anímicos físicos más difíciles de sobrellevar hicimos eso creamos a nivel nacional diez fiscalías especializadas actualizamos el registro de personas desaparecidas y todas estas cosas se han ido haciendo y se han hecho muchas veces en el silencio muchas veces en el silencio pero fíjese como anécdota respecto de este tema había una cifra de personas desaparecidas en la policía había una cifra diferente de personas desaparecidas en la fiscalía había una cifra diferente en la administración de justicia llegar coordinar depurar en un trabajo de hormiga en un trabajo de detalles sin dejar absolutamente nada fuera se pueden ustedes imaginar lo que significa en una fiscalía en el año dos mil diecisiete que no tengamos un banco de adn de personas desaparecidas porque todo podría resultar muy sencillo si todo pudiera si todo pudiese solucionarse simplemente hablando se pueden imaginar que a dos mil diecisiete la fiscalía general del estado no tenía un banco de adn de muestras de personas desaparecidas que hay todavía decenas de cadáveres titulados nn sin que hayan formas de hacer cotejamiento de los adn de esas personas desaparecidas con personas que han puesto denuncias sobre la desaparición de sus seres queridos hicimos un trabajo articulado con el ministerio del interior con la dinased con la dinapen con las instancias tanto del ministerio interior como de la policía nacional y con otras y con otras instituciones que además también han cooperado en este tema la preocupación una de las preocupaciones que ha tenido el país que tiene el país fue el aparecimiento de denuncias que tenían que ver y que tenían relación con agresiones sexuales a niñas niños y adolescentes un tema de una enorme gravedad no solamente por la víctima sino por la sociedad en su conjunto eso incluso representó eso incluso representó que la propia ciudadanía se pronuncie que la propia ciudadanía vote respecto de qué hacer con relación a estos delitos en diciembre vimos el caso de la niña Emilia pero también hemos visto muchos otros casos más que tienen que ver con esta problemática en particular y como nosotros tenemos una obligación respecto de la investigación preprocesal y procesal penal y esa obligación está relacionada a su vez con el cumplimiento de potestades por parte de la policía y de otras instituciones creamos una unidad permanente de coordinación seguimiento y apoyo a esas investigaciones en contra por delitos en contra de niños niñas y adolescentes violencia sexual sobre la base de esa sobre la base de ese trabajo que incluso fue expuesto a la asamblea nacional en una comparecencia a la comisión especial ocasional Ampetra se logró actualizar un grupo de protocolos relacionados con esta problemática protocolos sobre detección y derivación protocolos sobre pericias con enfoque especializado y también protocolos de seguimiento con directrices de control jurídico a los expedientes ¿cuál era la problemática y cuál posiblemente es una problemática que no se podrá solucionar en el corto plazo? la problemática de las cifras negras la problemática del silencio y además adicionalmente la problemática de que hasta el momento en el que llega la víctima a rendir una declaración que pueda ser suficiente y coherente y competente para probar en juicio las afirmaciones de una agresión o violencia sexual esa víctima en promedio pudo haber pasado por siete entrevistas previas por siete entrevistas previas ahora en todo este camino en todo este camino pedimos pedimos el apoyo del gobierno nacional para financiar partidas de fiscales que se encontraban desfinanciadas y con eso incrementar la tasa se pudo conseguir parcialmente le solicitamos al consejo de la judicatura que convoque al concurso para que se puedan llenar vacantes de fiscales y podamos mejorar la tasa de prestación de servicios igualmente se pudo avanzar parcialmente ahora estos concursos están suspendidos concursos en los que se presentaron más de 13 mil postulantes paralelamente pusimos en vigencia un plan estratégico por seis años modificamos el modelo de gestión afinamos el modelo de gestión para volcarlo a los ciudadanos y además aprobamos una nueva estructura institucional más moderna más enfocada hacia la investigación más enfocada hacia la sistematización del conocimiento penal más enfocada hacia la participación y activación en la audiencia en el juicio que es en donde se ve quién es fiscal y quién no todo eso está ahí pero además en este eje vinimos acá a la asamblea nacional y le presentamos a la asamblea una propuesta de ley de extinción de dominio y claro como ustedes verán todo esto está encadenado qué tendría que ver una ley de extinción de dominio en la lucha en contra de la corrupción en los ataques que recibe después del fiscal qué tendría que ver todo esto tiene mucho que ver la recuperación de activos de propiedades de bienes a favor de los ciudadanos y de las ciudadanas con la legislación que tenemos actualmente solamente es posible a través del comiso y saben cuándo vamos a llevar a comiso llegamos a comiso después de sentencia de primera instancia después de sentencia de apelación y después de sentencia de casación y entonces el comiso como lo decía una experta costarricense que estuvo aquí en Quito a finales del mes de enero conjuntamente con varios fiscales generales de la región para discutir este tema el comiso se convirtió en la prehistoria penal en la prehistoria de las medidas y que fue lo que le pedimos a la asamblea que fue lo que le pedimos le pedimos que analice esta ley que existe en muchos países ya una ley que permita que los yates que las fincas que los edificios que los departamentos que las motos que los autos de lujo puedan ser extinguido el dominio en tanto se compruebe que esos bienes estuvieron atados a un acto delictivo no se trataba ni se trata de adelantar la responsabilidad penal de nadie no se trataba ni se trata de perseguir a nadie violando sus derechos se trataba de atender y se trata de atender un clamor nacional no un clamor del fiscal un clamor nacional hasta cuando se van a pasear esos millones en nuestros ojos hasta cuando se van a pasear esas fincas haciendas propiedades motos y mansiones sin que podamos toparles porque jurídicamente no tenemos la herramienta hasta cuando la concupiscencia del dinero le va a humillar a cualquier ciudadano yo no les estoy pidiendo que se las anticipen sentencias penales a nadie no es acaso la asamblea nacional del ecuador no en este periodo sino en el anterior no es acaso la asamblea nacional la que estableció el enriquecimiento privado no justificado claro lo estableció pero hasta poder quitarles los bienes a estas personas que pasean con testaferro sus bienes y sus fortunas tenemos que pasar la instrucción fiscal el proceso la sentencia de primera instancia la sentencia de segunda instancia la casación hasta eso los bienes se han esfumado hasta eso los bienes han desaparecido es un clamor no del fiscal señoras señores asambleístas es un clamor del país es un clamor del ecuador denle al país no le den al fiscal general denle al país la herramienta denle al ecuador la herramienta estoy convencido de que muchos la inmensa mayoría de los asambleístas de las y los señores asambleístas estoy convencido que cuando tienen un discurso en contra de la corrupción lo tienen con sinceridad pero sepan ustedes señores asambleístas que estén en manos de ustedes no en manos del fiscal está en manos de ustedes recuperar esa plata denles a las autoridades de justicia no importa si es Carlos Baco o no lo es denles a las autoridades de justicia las herramientas para que no nos paseen esas fortunas eso es lo que yo vine a pedir a la asamblea desde el 20 de diciembre y después también le pedí a la asamblea en ese mismo en esa misma fecha y esto entiendo se encuentra en análisis por parte de la comisión de justicia que nos recibió nosotros le planteamos algunas reformas puntuales concretas al código orgánico integral penal puntuales hay muchas ocasiones que yo escucho la pregunta bueno y por qué no le prohíbe pues el fiscal la salida del país a fulano a sultano a mengano o a perencejo porque no se puede porque la prohibición de salida del país es solamente una figura aplicable como medida cautelar cuando hay instrucción fiscal porque si tengo sospechas pero no todavía las suficientes sustentadas y fundadas para formular cargos tengo que mantener el expediente en indagación previa y en indagación previa no puedo impedir pedir que le den con control judicial no a la voluntad del fiscal para que tampoco haya ninguna arbitrariedad posterior porque después de mí vendrá otro fiscal no sé si en pocas horas en pocas semanas o en pocos años y todos creemos todos creemos que tiene que ser ejercida esa potestad de una manera responsable les pedimos además que eliminen la disposición que establece el requisito como presupuesto de procedibilidad del indicio de responsabilidad penal y tuvimos una muy interesante discusión con algunos de los señores asambleístas de la comisión de justicia con su presidenta y con sus miembros porque también el país no puede pasarse inventando modelos que antes no teníamos el indicio de responsabilidad penal como presupuesto de procedibilidad aparecía cualquier persona enemiga política de un alcalde de un prefecto de un asambleísta de un funcionario y le presentaba una acción por peculado y significaba que tenía que abrirse una investigación con peculado como lo están haciendo conmigo como lo están haciendo conmigo conmigo lo están haciendo ahora sin informe con unas copias con unos documentos originados por el señor poli pero como nosotros no podemos irnos de un modelo al otro tuvimos una discusión muy importante muy interesante sobre cómo encontrar un punto intermedio un punto de equilibrio que no le permita tener la total discrecionalidad a la fiscalía pero que tampoco le permita tener la total discrecionalidad a la contraloría y que en el camino de que esas dos discrecionalidades no estén en contrapeso se puede encontrar un punto de equilibrio que garantice derechos eso fue lo que hicimos pero mire antes de pasar al segundo capítulo quiero cerrar esto quiero cerrar este primer capítulo señora presidenta señoras y señores asambleístas y quiero citar y quiero citar para esto al filósofo al escritor al periodista al político Ortega Gasset al español Ortega Gasset decía yo soy yo y mis circunstancias y él construía alrededor de esas reflexiones sobre el Quijote de la Mancha Ortega y Gasset le decía o reflexionaba respecto de cuán poderosas son las circunstancias sobre la humanidad y sobre el hombre y yo les quiero decir para cerrar esto dos cosas les he mostrado no extensivamente porque no es el motivo del juicio político en forma directa pero si es el motivo de mi responsabilidad como fiscal decirles lo que hemos hecho en once meses de una manera muy general pero ¿cuáles son las circunstancias en las que Carlos Baca ha tenido que ejercer el cargo de fiscal general? porque el fiscal general no es un robot el fiscal general es un ciudadano uno más entre sus iguales ¿en qué circunstancias ha tenido que ejercer el cargo el fiscal general? asumí el cargo el once de mayo a finales del mes de mayo cuando estaba por vencerse la reserva y el sigilo que estableció Odebrecht con el Ministerio Público del Brasil viajé al Brasil para recaudar información dispusimos se dispuso yo dispuse arrancar los operativos y tal vez en esto tengo que también ser justo no fue una decisión tomada por el fiscal a ciegas y a tontas fue una decisión tomada por el fiscal sobre la base de una evidencia conmovedora y claro esas fueron las circunstancias del fiscal no llevaba ni 15 días ni 3 semanas en el cargo y tuve que enfrentar y afrontar el acto de corrupción con la trama más difícil de corrupción que ha vivido la historia de los últimos años y lo hice pero yo no me podré quitar el estigma pero yo no me podré quitar el estigma yo no me podré quitar el apelativo ese apelativo que ese apelativo que va y que ronda en la marca de Caín no me podré quitar no me podré jamás quitar ese apelativo pero nadie me ha juzgado nadie me ha juzgado entendiendo mis circunstancias entendiendo las circunstancias de una persona que tuvo que asumir un rol decisivo para luchar en contra de la corrupción y que lo hizo a muchos no les gustará a algunos tal vez les habrá parecido que era mejor más o era mejor menos o no mejor con unos y si mejor con otros pero al día siguiente ciudadanas y ciudadanos señoras y señores asambleístas al día siguiente de haberme metido con el hombre más poderoso del país porque no me metí con cualquiera pues me metí con el hombre más poderoso del país al día siguiente de haberme metido con el hombre más poderoso del país apareció un informe de la administración de ese hombre más poderoso del país apareció un informe permítanme apareció un informe en el cual y yo se los expuse y lo voy a volver a decir señores y señoras asambleístas por haberme metido con el hombre más poderoso del país con el ex contralor carlos polis fagioni por haberme metido contra él al día siguiente al día siguiente de haber ordenado y dispuesto al día siguiente de haber ordenado y dispuesto que se hagan los operativos que involucraban entre otras personas al propio ex contralor apareció su abogado a decir que era por un informe del 30S y a partir de ese día empezó a construirse y a construirse y a construirse toda una historia y claro vuelvo a Ortega y Gasset es el hombre y sus circunstancias y no arredramos y no arredramos y no cumplimos órdenes de nadie y no aceptamos sugerencias de nadie hicimos lo que teníamos que hacer y en que concluyó eso en que concluyó concluyó en que al día 26 de abril de 2018 el fiscal general del estado se presenta ante la asamblea para posiblemente ser censurado y destituido por un audio en el cual la víctima es el fiscal general del estado vamos a la siguiente señora presidenta señores asambleístas señoras y señores asambleístas teoría del hecho yo lo mencioné ante los ante la señora presidenta y las de los señores asambleístas de la comisión de fiscalización que si queremos entender eso hay que entender primero que si queremos comprender el porqué debemos entender primero y debemos estar todos de acuerdo en cuál es el hecho de lo que yo he escuchado ya no me voy a referir tenía previstas y preparadas varias láminas para referirme al informe ya ha sido leído yo solo voy a hacer un par de apuntes adicionales pero ustedes ven en el informe y en el informe los hechos probados son uno entonces ni siquiera debería ser el plural el hecho probado es uno que el fiscal de una rueda de prensa ya no me voy a referir en detalle porque tenía un desglose de cada una de las afirmaciones del informe cada una de ellas y la lectura del informe me releva de volver sobre algo que ya ha sido leído a ustedes esto no es conducente esto no es prueba esto no demuestra nada esto no tiene nada que ver con cumplimiento de funciones esto no tiene nada que ver con el fiscal con cumplimiento de funciones del fiscal y resulta que de todos los elementos presentados como pruebas de oficio como pruebas de los señores asambleístas que me interpelaban resulta que de todos esos elementos hay uno que es incontrovertido y está probado una rueda de prensa y claro en la teoría del hecho en la teoría del hecho no el el problema no es señoras y señores asambleístas el problema no es una rueda de prensa el problema no es el parte policial el problema no es la declaración juramentada del policía que firmó el parte policial y que después dice que no lo firmó el problema no está en que el 5 de marzo dice haber sido víctima de una presión del fiscal cuando el 4 de marzo se reunía con el ministro de la política por intermedio del expresidente de la asamblea no ese no es del hecho el hecho es y hagan ustedes un minuto la abstracción cierren sus ojos y abstraigan los nombres de las personas saben cuál es el hecho no importa si es el fiscal de ecuador de colombia de perú de panamá de estados unidos de españa de cualquier país del mundo no importa quién es el fiscal no importa quién es el presidente de la asamblea saben cuál es el hecho el hecho es que están en una conversación que después fue públicamente reconocida por ambos están en una conversación en la que hablan de bajarse al fiscal y a qué fiscal pues al fiscal que le estaba investigando al otro interlocutor pues no estaban hablando dos personas acerca de un fiscal que investigaba a un tercero o a un cuarto o a un quinto estaban hablando de bajarse al fiscal entre uno de los investigados un prófugo de la justicia que cobró 10 millones de dólares de Odebrecht que desvaneció más de 70 millones de dólares en glosas hablemos de la categoría jurídica perdón hablemos de la categoría filosófica no jurídica del denominado secreto a voces ¿acaso era oculto para el país que el que no cumplía los designios del señor Poliz tenía gravísimas consecuencias en su actividad pública señoras señores asambleístas muchos de ustedes antes han ejercido cargos públicos han sido alcaldes prefectos han sido igualmente asambleístas ¿acaso yo les estoy mintiendo? ¿acaso yo les estoy diciendo algo que no es verdad? ¿acaso yo no les estoy diciendo a ustedes que allí en esa oficina se habría armado un verdadero mecanismo de extorsión? yo estoy mintiéndole al país y es ese contralor es ese contralor que cuando se trataba de un consejo municipal de un cantón del sur del país encontraba peculado en un sobreprecio de mil ochocientos dólares pero que no vio no vio nada en más de mil millones de dólares en contratos no vio nada en un contrato de un cantón en el sur del país encontró mil ochocientos dólares de sobreprecio pero en los miles de millones de dólares de Oderbrecht de las empresas chinas no encontró nada no había nada ¿cómo me voy a meter yo contra ese hombre? ¿cómo puede ser tan temerario de meterse contra ese hombre? y en la teoría del hecho ¿cuál es el hecho? ciudadanas y ciudadanos señoras señores asambleístas señora presidenta en la teoría del hecho ¿cuál es el hecho? el hecho de la rueda de prensa el hecho es la rueda de prensa el hecho del parte policial el hecho es la declaración jurada de un policía que dice contra sí mismo porque las declaraciones juramentadas se hacen prueba contra uno mismo no contra un tercero de que el parte no fue hecho dos horas y una más tarde ese es el hecho y yo les he dicho y les vuelvo a decir se los dije a los señores y señoras asambleístas de la comisión de fiscalización y qué tal si en ese audio no estaba el expresidente de la asamblea y el prófugo de la justicia carlos poli y vamos a suponer que estaba cualquier ciudadano y hablaban de bajarse al presidente de la república y hablaban de bajarse al asambleísta x y o z o hablaban de bajarse al alcalde yo soy yo y mis circunstancias decía Ortega y Gasset qué habrían hecho ustedes se habrían quedado callados habrían hecho lo que el informe de la comisión de fiscalización recomienda no pues no haga nada usted tiene que esperar que haya toda la investigación y cuando ya esté la investigación terminada ahí era que recién hable en definitiva espérese que le maten y a la misa del tercer aniversario ahí que usted se levante dentro de los muestros a decir lo que le habían hecho eso es lo que está diciendo el informe el informe está que yo tenía que haber quedado callado que haber esperado que haber hablado significaba atentar la institucionalidad del país yo soy yo y mis circunstancias ustedes hacen actividad política no me contesten a mí contéstense ustedes qué habrían hecho ustedes en su caso qué habría sido qué habría sido si son ustedes los que hubiesen sido a la persona a la que se referían y qué habría sido si después de todo eso si después de todo eso todo lo que se dice en esa conversación se cumple al pie de la aleta al pie de la aleta con todo un lenguaje críptico que el chiquito que la amiga que te vamos a mandar unos bravos señores qué habría pasado si eran ustedes yo soy yo y mis circunstancias decía Ortega y Gasset es el juicio político por la rueda de prensa esa es la conclusión porque finalmente el mensaje que se me está diciendo a mí y por intermedio mío a todos los ciudadanos es que te hacen esto a ti quédate callado las las siguientes láminas vamos a pasarlas porque eran muchas en realidad pero se refieren al informe que ustedes acaban de escuchar en el pleno de la asamblea ese informe habla por sí solo porque en ese informe se dice que debí haber esperado debí haberme quedado callado que no debí haber denunciado lo que estaban haciendo en mi contra y que eso es motivo para que yo sea no solamente censurado instituido sino también procesado penalmente ese es el mensaje si te pasa a ti quédate callado ese es el mensaje ético ese es el mensaje moral que se me está pidiendo a mí a mí ética y moralmente me están diciendo quédate callado y yo soy yo y mis circunstancias y a veces uno sí debería quedarse callado porque a veces uno sí puede decir cosas que no debe decir yo me disculpo con la asamblea nacional hice una declaración de prensa en la que dije términos inadecuados no en contra de alguien en particular sino en términos generales yo me disculpo también yo me disculpo también por que siendo yo y mis circunstancias siendo yo y mis circunstancias en este momento en este momento está el fiscal general del estado procesado penalmente o digamos investigado penalmente investigado penalmente por haber empezado y haber arrancado una fiscalía independiente yo tengo que también reconocer y lo debo reconocer durante estos 11 meses de gestión he sido muy respetuoso y han sido muy respetuosos con la fiscalía presiones han habido por presupuesto pero no presiones solamente de una persona con otra presiones de todo tipo pero hemos sabido cumplir nuestro trabajo y claro en esas circunstancias cuando yo me presento al país y le muestro lo que se estaba diciendo lo que se estaba planificando y lo que se estaba ejecutando me parece que las afirmaciones del informe son afirmaciones en las cuales no quiere ser vista la verdad sino quiere precisamente ser ocultada la verdad cuando el informe dice por ejemplo cuando el informe dice por ejemplo que las investigaciones abiertas en contra del fiscal no son una persecución en contra del fiscal y todas mágicamente se abren el día en el que da la rueda de prensa el fiscal menos una menos una la única investigación señora presidenta y señoras y señores asambleístas que es previa a la rueda de prensa es una que se origina en un pedido de acto urgente que presenta el señor Fernando Villavicencio pedido de acto urgente del señor Villavicencio que presentado el día 15 de enero desemboca en la apertura de una indagación por peculado al día siguiente y el señor Villavicencio el 26 de diciembre del 2017 viene acá a la asamblea nacional y mantiene una reunión con su expresidente reunión que es pública reunión que es recogida por las redes sociales por los medios de comunicación y después del señor Fernando Villavicencio presenta las copias de un informe pidiendo un acto urgente y por impulso del señor Fernando Villavicencio y del señor Andrés Paez se abre una investigación en contra del fiscal general por supuesto peculado y entonces resulta que resulta que el señor Fernando Villavicencio tenía los documentos o las copias de los documentos que después en rueda de prensa del expresidente de la asamblea nacional el 26 de febrero afirman tener en su poder los originales y claro el señor Villavicencio a la fecha en la que presenta su pedido de acto urgente tenía un proceso penal abierto en la fiscalía por haber revelado información privada reservada y estaba siendo convocado a audiencia de juicio audiencia de juicio que se lleva a cabo mientras el fiscal está en Colombia y en el que la doctora Tania Moreno que es la misma que abre la indagación con las copias que le entrega el señor Villavicencio se abstiene de acusar creo que queda absolutamente claro que cuando le dice o cuando se dicen ya te voy a mandar los papeles si te acuerdas del chiquito y los que están en la contra no esos ya no hay ah bueno ya te mando y tal y tal queda absolutamente claro de dónde salieron los papeles quién los entregó a quién y quién está siendo operador del prófugo de la justicia vamos a la siguiente tercer capítulo señora presidenta señoras y señores asambleístas adelante por favor adelante agenda judicial mostré en la primera parte algunas de las cosas que como institución hicimos para enfrentar de manera estratégica y de manera estructurada el verdadero la verdadera lucha en contra la corrupción esta lámina fue presentada a la comisión de fiscalización yo quiero volver sobre una idea que me parece es una idea que permite abrir como una llave abrir la comprensión de lo que les voy a decir en los próximos minutos yo no estoy yo no estoy en el cargo cinco años yo no estoy en el cargo tres años cuatro yo no estoy en el cargo el ciclo democrático o el ciclo suficiente como para poder presentar todos los resultados que se merece el país yo llevo en el ejercicio del cargo once meses cuando decidimos conformar la fuerza de tarea cuando decidimos conformar esta fuerza de tarea como un mecanismo de aproximación técnica profesional a las investigaciones relacionadas con el tema de la corrupción y las otras cuestiones también emblemáticas delitos en contra de niños niñas y adolescentes actos de corrupción lavados de activos etcétera en estos once meses nuestra agenda judicial fue empezando a dar los resultados de un trabajo que se sostenía desde mayo estallaron los temas de San Lorenzo sobre los que me voy a referir más adelante o en el siguiente capítulo estallaron los temas de San Lorenzo y los temas de San Lorenzo fueron a su vez el tema desencadenante de otra serie de acciones que procesal y jurídicamente debió llevar adelante la Fiscalía en el caso de San Lorenzo al menos tenemos más de una docena de procesos entre investigaciones e instrucciones fiscales el caso de asociación ilícita que arrancó tan pronto empezó mi gestión como fiscal y que concluyó con una sentencia de primera instancia el caso de Carlos Poli que está por el delito de concusión llamado a juicio el caso de Alexei Mosquera que ya fue sentenciado en primera instancia el caso de Carlos Pareja y Anuseli que estamos en espera de audiencia de juicio por enriquecimiento ilícito el caso de Pedro Delgado que estamos en espera de audiencia de juicio también por enriquecimiento ilícito el caso de Walter Solís Senagua y otros por peculado que está en instrucción fiscal y que concluirá en aproximadamente 30 días los casos relacionados con la señora María Sol Arrea y los contratos del IES muchos de ellos ya con sentencias el caso del señor Iván Espinel también relacionado al periodo en el que él formó parte del Instituto de la Seguridad Social y ahora un par de casos adicionales el relacionado con los jueces de la Corte Provincial del Guayas que mediante un habeas corpus dejaron en libertad a la esposa de alias Gerald y el del municipio de Quito en el cual se investiga también una presunta red de asociación ilícita que es lo que está en investigación del despacho del fiscal enriquecimiento ilícito lavado de activos estos casos derivados por informes de la unidad de análisis financiero UAFE concusión falsificación y uso de documentos públicos asociación ilícita cohecho prevaricato tráfico de influencias peculado defraudación tributaria perjurio delincuencia organizada enriquecimiento privado no justificado testaferrismo y falsidad ideológica esos son los delitos que están en este momento en investigación más aquellos de la agenda judicial en instrucción más aquellos que están en investigación previa el caso del pozo Zingue los remanentes de los casos de Petro Ecuador el caso de Petro China de Petro Tailandia de Caminoska de Pascuales Cuenca Manduriaco Acueducto La Esperanza y Daubín todos relacionados a la trama del Brech el caso de Telconet televisión satelital Diasselec Dramiston Toachi Pilatón IES Contratos Chinos González y otros este relacionado con derechos humanos igual que el caso Cajas Bacajarrín el de la deuda pública el de los medios públicos y ahora también el del presunto financiamiento de las FARC eso es lo que está en investigación esos son los casos que el fiscal ha impulsado eso es lo que el fiscal ha hecho y eso es lo que me permite decir 11 meses más tarde de haber jurado este cargo apenas 11 meses después en el que no se tiene nunca en un cargo tan difícil como este el derecho a tener siquiera una curva de aprendizaje en el que uno tiene que desde el primer minuto salir a cumplir con su deber de la forma más efectiva posible esto es lo que les puedo decir al país que he hecho en 11 meses esto es lo que les puedo decir a usted señora presidenta a ustedes señoras y señores asambleístas esto es lo que yo le puedo decir al país que he hecho en 11 meses como fiscal y quiero cerrar esta tercera parte haciendo también una reflexión las altas autoridades del estado las altas autoridades del estado tienen una obligación establecida en norma constitucional la obligación de coordinar sus actividades en el búsqueda del bien común coordinar actividades en busca del bien común implica que una función o una institución o un funcionario tiene la obligación imperiosa imperiosa de coordinar con otras y de coordinar en el ámbito de sus competencias todo este resultado de agendas judiciales de investigación de transformación institucional de la fiscalía de concursos de actividades realizadas para llenar vacantes y de muchas más solo pueden ser el resultado de un trabajo de coordinación y solo pueden ser el resultado de un trabajo en el cual yo tomé una decisión y si esa decisión fue acertada o equivocada solamente le corresponderá al país a ustedes y al país decir si es que fue equivocada o acertada yo tomé la decisión de mantener mi función equidistante de todas las presiones e intereses de todos los sectores y decidí mantenerme equidistante y nuevamente les puedo decir que ustedes pueden ser como asambleístas el principal testigo de lo que dijo yo no llegué a la fiscalía a hacer política yo no llegué a la fiscalía a utilizar los expedientes para hacer política yo llegué a la fiscalía a cumplir una obligación esa obligación cumplir esa obligación mantener la equidistancia lo cual representa y significa respetar a todos pero no obedecerle a nadie mantener esa equidistancia mantener ese equilibrio resulta ser cada vez más complicado resulta ser cada vez más difícil pero yo quiero reivindicar y voy a reivindicar que así ha sido lo que yo no haré y no podré hacer y no podría hacer es como les he dicho utilizar los expedientes de la fiscalía para hacer política porque ninguno de nosotros está en el cargo público eternamente todos somos ciudadanos y volvemos a ser ciudadanos y la política no puede estar por encima de garantías mínimas y básicas y por eso yo en la comisión de fiscalización también lo dije muy respetuosamente al derecho de defensa muy respetuosamente al derecho de defensa de que cuando se habla de que el ex vicepresidente se le ha condenado sin pruebas o cuando se dice que esto es una persecución política o cuando se dice que aquí el fiscal está tapando a alguien esas son afirmaciones políticas señoras señores asambleístas esas son afirmaciones políticas y yo no voy a poner al servicio de la política a la fiscalía general del estado con todas las limitaciones y con toda la modestia y la humildad que me corresponde y con todos los errores si hay algo que no he hecho es poner a la fiscalía al servicio de los intereses políticos de nadie y si eso representa o significa que el fiscal haya tenido que mantener una posición de equidistancia que el fiscal haya preferido siempre actuar en derecho y no actuar en componenda política alguna si eso significa que debo retirarme del cargo lo haré y lo haré y lo haré mil veces porque yo no llevaré en mi conciencia haber utilizado el poder de ninguna institución para conspirar en contra de alguien para bajarme a alguien para encanarle a alguien no quiero concluir señora presidenta y señores y señores asambleístas la siguiente por favor es mi deber porque forma parte del cumplimiento de mis obligaciones pero es mi deber señora presidenta y señores señoras y señores asambleístas decirles a ustedes cuál es la situación en la frontera norte y yo lo hago no solamente porque es mi deber y es el cumplimiento de mi función y aquí se está juzgando supuestamente el incumplimiento de una función del fiscal sino porque nosotros debemos en esto tener un sentido de país que rebase todas las condiciones políticas personales o sociales cuál es toda esta información que voy a ofrecer a la asamblea ahora señora presidenta señoras y señores asambleístas se refiere a la pregunta se refiere a la pregunta persistentemente realizada respecto de la paz de la frontera y persistentemente realizada porque sobre la paz de la frontera se ha especulado mucho y es muy importante que el país que ustedes sepan el alcance de lo que está ocurriendo en la frontera lo primero es lo que se denomina transformación dinámica hay un proceso de transformación dinámica del narcotráfico qué significa esto significa que antes el narcotráfico estaba concentrado en tres cuatro cinco carteles grandes carteles y esos cuatro cinco grandes carteles mantenían y conservaban el monopolio de la producción de la refinación del transporte y de la comercialización de la droga que ocurre ocurre que cuando esos carteles internacionales de la droga empiezan a ser desmantelados la mesa de cuatro o cinco carteles la el equilibrio de cuatro o cinco carteles se transforma en una dispersión enorme de organizaciones criminales cada una con una capacidad específica de fuego y cada una con una capacidad específica de tráfico pero además se produce paulatinamente en los últimos años y se acentúa en estos últimos años acá también en Ecuador un proceso de especialización de roles en las organizaciones criminales porque las organizaciones criminales funcionan prácticamente de la misma manera con la que funcionan las empresas es decir permítanme hacer un parangón una comparación hay un gerente general por encima de ese gerente general hay un cuerpo directivo un directorio por debajo de ese gerente general hay un gerente administrativo que se encarga de verificar que todos los empleados estén bien pagados estén con sus documentos al día que tengan sus sueldos hay un financiero que se encarga de verificar que las cuentas estén cuadradas hay un gerente comercial que se encarga de buscar nuevos mercados nuevos productos hay un gerente de logística que se encarga del abastecimiento de la línea de producción hay un gerente de producción experto en llevar los productos desde el momento que son materia prima hasta el momento que están en la percha de una de un supermercado y claro también hay guardias de seguridad pues porque claro como hay el riesgo de que a la empresa le roben también hay guardias de seguridad hay guardias unos que hacen un trabajo de vigilancia más interna otros que están armados en las puertas cuidando que nadie se meta con la empresa y exactamente ese mismo esa misma especificidad de roles esta misma especialización en los roles que ocurre en las empresas ocurre en las empresas legales lícitas me refiero ocurre en las empresas criminales ocurre en las organizaciones del narcotráfico se produce una especialización en las que hay gerentes hay directores hay jefes de producción hay jefes de comercialización y hay jefes de seguridad ahora sumen ustedes la pérdida de este monopolio esta transformación dinámica del crimen sumen ustedes a esta especialización en los roles es decir a organizaciones diferentes en escenarios distintos articuladamente en el que ya no todos hacen lo mismo sino cada uno hace una parte de la cadena productiva imagínense ustedes además que ya no existen grandes liderazgos que ahora hay cada vez carteles más funcionales y más pequeños lo cual implica pequeños liderazgos y el aumento exponencial y el aumento exponencial del narcotráfico como riesgo a la seguridad de la ciudadanía y entonces vamos a la siguiente ojalá pudiera verse el gráfico lo que ustedes ven señores asambleístas en colores es Colombia lo que está sin color es el Ecuador esos colores que representan a su vez estructuras de economía criminal que van desde el tráfico de personas la minería ilegal el tráfico de drogas todo eso que está en colores como les he dicho corresponde a las estructuras de economía ilícita relacionadas con grupos armados ilegales vamos a la siguiente en el ecuador con colombia están identificadas e identificadas de una manera cada vez más precisa cuáles son las rutas o corredores estratégicos que utiliza la criminalidad del narcotráfico en este proceso en el proceso tanto de la producción hasta el embarque de transporte para la posterior comercialización y eso ha hecho que a lo largo de los más de 580 kilómetros de frontera se hayan identificado claramente cuáles son los puntos más críticos a lo largo de la frontera la paz no es solamente lo que pasó en San Lorenzo el riesgo de perder la paz no es solamente lo que pasó en San Lorenzo el riesgo de perder la paz tiene que ver con toda una cadena de frontera con toda una cadena de frontera en la cual se han identificado como les voy a mostrar más adelante y ya lo pueden ver en estas láminas se han identificado puntos sobre los cuales es necesario actuar por favor no discursiar actuar hay casi 30 vamos a la siguiente hay casi 30 para ser específicos 27 pasos ilegales o irregulares entre los departamentos de Nariño en Colombia Esmeraldas Carchi en Ecuador y el de Putumayo en el lado colombiano con la frontera de Ecuador ¿Qué significan estos 27 pasos? Esta casi treintena de pasos fronterizos que los la respuesta la única respuesta posible del Estado la única respuesta posible del Estado ecuatoriano es enfrentar este problema de manera integral y en ese enfrentamiento el papel que juegan todas las instituciones todas las instituciones la Asamblea Nacional una de ellas la Justicia otra de ellas la Fiscalía otra de ellas el Ejecutivo otro de ellos todos pero pero también los ciudadanos los riesgos más grandes que tenemos en este momento es que estas economías criminales terminen por absorber las economías lícitas en las zonas de frontera si es que no ya en una gran parte o en una buena parte han sido absorbidas por el miedo por la extorsión o por una participación voluntaria pasen por favor y aquí aparece en uno de estos puntos en uno de estos puntos que tienen que ver con la desembocadura al Pacífico aparece el famoso alias Huacho Walter Patricio Ariza La Bernaza alias Huacho y allí como ustedes veían en la lámina anterior y en esta o más bien en las dos láminas anteriores y en esta allí hay un claro clarísimo problema de corredor estratégico ahí hay un clarísimo problema de corredor estratégico podría por favor regresar unas tres láminas la anterior gracias esas esos colores que están allí corresponden quiero que ustedes los miren señoras y señores asambleístas señora presidenta quiero que ustedes los miren porque también esto va a explicar lo que tiene que pasar adelante la siguiente hay identificados al menos al menos nueve estructuras criminales con capacidad de fuego nueve estructuras criminales con capacidad de hacer corredor logístico y tránsito a la droga y en la zona norte estamos hablando de al menos 67 mil hectáreas de cultivos de coca para que ustedes tengan una idea se estima que aproximadamente de un de un cultivo de una hectárea de coca de hoja de coca se puede obtener procesada una se puede tener procesado un kilogramo de cocaína que significa que de la frontera norte de la frontera del límite político de ecuador hacia arriba hayan 67 mil hectáreas de coca de que por cada cosecha se pueden producir sólo en el cordón fronterizo con ecuador aproximadamente 67 toneladas de cocaína con la tecnificación de estas empresas criminales se estima que el promedio de cosechas podría ser entre 3 y 4 cosechas al año con lo cual estamos hablando de que aproximadamente serían estarían habilitadas para producción más de 260 toneladas al año ¿cuánto representa una tonelada? ¿cuánto representa una tonelada para un para una organización criminal? Una tonelada se puede valorar en al menos 5 mil millones de dólares 5 mil millones de dólares entonces nos estamos enfrentando señoras y señores asambleístas nos estamos enfrentando a un desafío en el cual no solamente no solamente debemos enfrentar un problema latente de inseguridad y de violencia nos estamos enfrentando a un problema latente a nivel de economía global no a nivel de economía nacional que no se entienda mal y que no se ponga fuera de contexto lo que estoy diciendo estamos hablando de un problema de economía global estas 67 mil hectáreas no son todas las hectáreas de cultivos identificados en Colombia se calcula que hay más de 180 mil hectáreas de coca entonces si hablamos de ese escenario hablamos de un escenario en el cual todo se vuelve volátil quiero por favor que ustedes lo entiendan todo se vuelve volátil se vuelve volátil la seguridad se vuelve volátil la tranquilidad se vuelve volátil la honestidad se vuelve volátil el control se vuelve volátil todo porque estamos hablando de un negocio en el cual una sola tonelada de cocaína una sola tonelada de cocaína podría representar miles millones de dólares ese gráfico que ustedes ven allí ese gráfico que ustedes ven allí es el gráfico de la fiscalía general de la nación de colombia en ese gráfico ustedes pueden ubicar o pueden mirar como cada uno de estos puntos con números corresponden a localizaciones geográficas de grupos con poder de fuego letal grupos disidentes armados grupos disidentes de guerrillas o supuestas guerrillas o grupos armados con el propósito de replicar la violencia de los carteles de la droga mexicana vamos a la siguiente aquí está un resultado del trabajo que hace colombia con ecuador casi dos mil intercambios de información y aquí se le captura a este ciudadano que es una de las piezas claves para entender este entramado un alias Gerard que fue detenido y que actualmente se encuentra en Estados Unidos fue extraditado un ecuatoriano un ecuatoriano que tuvo su base de actividad principalmente en la provincia de Manaví y Esmeraldas este ciudadano y sobre este ciudadano es sobre quien o a través de este ciudadano es en la práctica como se fueron articulando además otras organizaciones criminales y este ciudadano incluso le puso precio a la cabeza de funcionarios públicos ahora vamos a la siguiente antes de octubre antes del mes de octubre habían operaciones había un trabajo de lucha contra el narcotráfico antes del mes de octubre del 2017 me refiero habían acciones de los cuerpos de investigación pero en el mes de octubre de 2017 se produce un cambio un giro estratégico se deja de mirar únicamente a la captura de droga y se llega o se profundiza en el corte de estos suministros logísticos les mostraba a ustedes unas láminas anteriores en las cuales se veían cuáles están cómo están identificadas las estructuras logísticas de estos movimientos y los movimientos de estas personas pero a partir de octubre de 2017 empieza un procedimiento sistemático a cargo del ministerio del interior de la policía en sus distintas unidades y de la fiscalía en lo que se refiere ya a la judicialización empieza un proceso sistemático de cortar y de cortar y de cortar estas líneas de suministro y de cortar estas líneas logísticas y empiezan a caer y empiezan a verse comprometidos y empiezan a sentirse incómodos y empiezan a sentirse atacados y empiezan a sentirse amenazados y es a partir de allí que se va produciendo causalmente una serie de eventos una serie de eventos que desembocan en el atentado de 27 de enero de San Lorenzo aquí están las láminas de todas de todas las acciones que se ejecutan antes y de cómo los capturados de esta estructura criminal de Huacho empiezan a caer y sus rutas y sus rutas empiezan a ser cortadas vamos a la siguiente allí ministerio del interior policía nacional fiscalía en lo que a fiscalía le corresponde en la judicialización y en la cooperación internacional con Colombia después del atentado a través por intermedio de la fiscalía del fiscal general se organiza una reunión binacional a nivel de justicia oficiales de fuerzas armadas y oficiales de policía nacional en la ciudad de Bogotá reunión en la cual ambos países establecemos estrategias conjuntas y establecemos estrategias de abordaje conjunto desde lo judicial hasta otros aspectos de naturaleza investigativa o de acción y después del 27 de enero del bombazo en el cuartel de San Lorenzo se van produciendo uno por otro igualmente atentados agresiones muertos secuestros con muerte entonces es mi obligación vamos a la siguiente aquí están los resultados de este trabajo y quiero que se entienda muy bien y quiero que se entienda muy bien la calentura no está en las sábanas la calentura no está en la sábana y esta tarea no es una tarea de dos ministros de tres ministros de un fiscal de tres de cuatro de cinco de seis personas yo debo reconocer públicamente debo reconocer públicamente agradecer públicamente al señor ministro del interior César Navas porque más allá de lo que dicen las notas de prensa y los titulares el trabajo que él está desarrollando que él ha desarrollado ha permitido y sigue permitiendo que el Ecuador entienda lo que está enfrentando y los resultados están aquí también sobre la investigación que en conjunto se ha hecho o con el apoyo de la policía se ha hecho sobre el tema de frontera norte ocho instrucciones fiscales seis indagaciones previas delitos investigados secuestro terrorismo delincuencia organizada tráfico ilícito de armas de fuego tráfico ilícito de municiones explosivos tenencia y porte de armas tráfico de sustancias sujetas a fiscalización tráfico de hidrocarburos en la siguiente lámina hay una hay un informe sobre los 44 procesados en todas estas acciones durante todo este tiempo todo esto configura señoras y señores asambleístas todo esto configura un momento un momento particular un momento particularmente delicado para la nación un momento particularmente delicado para las y los ciudadanos todas las informaciones de perfiles criminales permiten entender que esta organización no siendo la única es una organización que como lo ha demostrado al país penosamente es una organización sumamente violenta y siendo una organización sumamente violenta requiere una acción estratégica de parte de todas las instituciones del Estado quiero concluir señora presidenta y señora señores asambleístas quiero concluir diciendo que nadie y lo voy a decir con mucha modestia mucho menos yo creo que es nadie creo que es imprescindible en ninguna batalla y mucho menos yo pero creo a su vez tener la obligación de decirles que estamos en el punto y en el momento en el cual debemos reaccionar como país estamos en el punto y en el momento en el cual debemos actuar como país posiblemente si la decisión política ha sido tomada posiblemente yo en pocas horas deje de ser fiscal general del Estado por eso era y es mi obligación decirles a ustedes todo lo que hemos hecho todo lo que hemos tenido que enfrentar y todo lo que está en este momento en riesgo nadie es imprescindible y lo reitero por tercera ocasión menos yo pero ustedes tienen también que asumir el compromiso de que no le arrebaten la paz al Ecuador ustedes ustedes deben asumir el compromiso de que no le arrebaten la tranquilidad del Ecuador y esto no está por supuesto de ninguna manera vinculado al juicio político ni a su resultado no de ninguna manera pero si tengo la oportunidad y por eso empecé diciendo gracias si tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes y tengo la oportunidad de dirigirme a las y las y los ciudadanos habría sido canalla de mi parte guardar silencio sobre esto porque yo al igual que ustedes con aciertos y con errores al igual que ustedes soy ecuatoriano y al igual que ustedes por sus aciertos y por sus errores serán juzgados pero no admitiré no podríamos admitir que seamos juzgados por haberle dejado al país algo que no sea paz y por eso concluyo con una cita una cita con una cita que ya hice en mi comparecencia el 9 de marzo de 2018 la legitimidad de los operadores de justicia no proviene de la denominación de su cargo ni de cuán alto o importante es el nivel en el que se encuentran cumpliendo sus funciones sino en cuanto al sentido concordante con sus actuaciones y la ética pública los procesos judiciales núcleo esencial de la razón de ser de la justicia tienen su propia ética y esta no puede acusar diferencias y menos fines opuestos o caminar en dirección distinta a la ética pública señora presidenta señoras y señores asambleístas muchísimas gracias señor gracias